En el pueblo de Cheesebridge, cuando se apagan las luces, los box trolls espantosos salen a deambular. Oh, pero son amables. Muy abajo de las calles, hay un mundo mágico, donde un niño muy especial ha sido aceptado por una familia muy particular. Una familia de box trolls. Ellos transforman tesoros en invenciones increíbles. Cuidadosos de nunca ser vistos por la sociedad. ¡Vamos! ¿Quién eres? I'm a box troll. ¡Eggs! ¡The box troll! Mmm-hmm. ¡Please help us! ¡You need to look like a proper boy! ¿Y se me da calla? ¡Yes! ¡No! ¡Acá! ¿Qué es la padre? La padre es el que raisesa, lovesa, ¿lovesa? ¡Ah, como de la fish! ¡Yes! ¡No! ¡Box Trolls! ¡Come out, come out! ¡No más hiding! ¡Right, right! ¡I will destroy every last box troll in this town! ¡Grab hold! ¡End up for yourself! ¡Don't be afraid! ¡That box troll's mad! ¡This way! ¡It's a pleasure to meet you! ¡No! ¡Grum roll! ¡Bish! ¡The boy is friends with box trolls! ¡Never seen one do that before! ¡The box trolls! ¡Off with the box! ¡Ahhh! ¡Ahhh! En cines el 26 de septiembre, clasificada PG. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!